Bueno, sí, la verdad que se viene haciendo un trabajo sostenido hace muchos años, desde que nace el Buró hace ocho años ya. Y bueno, les puedo contar cómo se viene trabajando en los últimos tres años durante la gestión de Juan Carlos Espinosa como presidente. Yo lo vengo acompañando como gerente ejecutiva. Y sí, venimos haciendo un trabajo sostenido, integrado y planificado año a año. Y la verdad que vemos gratos resultados. Este año hemos sido sede del 33º Encuentro Nacional de Destinos, sede de eventos. Fue un evento que postulamos y ganamos a través de un trabajo integrado del destino. Y bueno, estamos con muchos eventos internacionales y sobre todo, como siempre, Iguazú marcando tendencia a nivel nacional y regional con los viajes de incentivos por las características de nuestra destina. ¿Tienen contabilizado por ahí o en porcentajes de cuánto aumentaron la cantidad de eventos, te digo, en relación, no sé, al año pasado o hace ocho años cuando empezaron? Se viene creciendo sostenidamente. Hubieron años que estuvimos fuertemente posicionados en el ranking ICA, pero también tiene mucho que ver la coyuntura del país. Hay momentos en los que brillamos y hay momentos en los que no tanto, pero sí se viene creciendo sostenidamente, sobre todo en el segmento de viajes de incentivos. Siempre, todos los años, tenemos eventos internacionales del ranking ICA. Este año y particularmente hoy se está llevando a cabo un congreso muy importante de linfología en la ciudad de Puerto Iguazú, un congreso internacional con especialistas, obviamente, de todo el mundo. Y es muy importante esto porque, obviamente, que no solamente la generación de trabajo, la generación de ingresos para el destino, sino también la generación de conocimientos para todos los misioneros en cuanto a especialidades tan importantes como en este caso la medicina y la linfología. Bueno, todos estos eventos supongo que también generan un impacto en los operadores turísticos locales. Digo, tantas capacitaciones, tantos congresos. ¿Han notado más interés por parte de operadores locales, más capacitación, más formación? Sí, totalmente. Estamos trabajando duramente en eso. Realmente el buro es un espacio de diálogo, un espacio de integración y un espacio de dar a conocer, justamente porque muchas veces el trabajo del buro es como un trabajo silencioso que se conoce mucho hacia afuera, pero poco hacia adentro en el nivel local. Y bueno, estamos trabajando justamente, aprovechamos fuertemente la presencia del 33º Encuentro Nacional para realizar varias acciones, un programa de embajadores de eventos que se llevó a cabo hace tan solo un mes donde recibimos la visita de varios referentes de la provincia y también tuvimos talleres dirigidos a la población de Puerto Iguazú en general. Y bueno, ahora, casualmente la semana que viene, el 1 de octubre, vamos a recibir en Puerto Iguazú la capacitación de buenas prácticas para destino sede de eventos que también se lleva a cabo acá en la ciudad de Posadas, de la mano del Posadas Buró. Bueno, lo vamos a recibir también en Puerto Iguazú. Y esto significa que hay muchas empresas, miembros del buró, que ya han firmado su compromiso de certificar en buenas prácticas para destino sede de eventos. Y bueno, esto lo venimos manteniendo y fuimos uno de los primeros destinos que presentó todos los papeles, digamos, para que esto sea posible. Y bueno, el año pasado ya habíamos tenido un taller de sensibilización, así que bueno, esperamos con muchas ansias que se concrete la semana que viene este taller y a partir de eso, bueno, seguir fortaleciendo el turismo de reuniones en nuestra ciudad.